Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, como veréis hoy es el primer día en el que estoy en mi nueva casa aunque ya llevo aquí como dos meses pero me ha costado grabar aquí, me ha costado y sobre todo perdonar el tema luz porque hay aquí un foco arriba, estoy aquí con una mini lámpara y no sé, creo que me tengo que hacer un poco con unos focos que ya iría siendo hora, la verdad y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver va a ser un resumen de aquel diario de una becaria de moda así que nada, dentro vídeo Lo primero que os voy a contar fue las dos etapas que tuve como becaria una del año pasado de agosto a diciembre y la otra en verano Fueron dos etapas súper distintas, ya sabéis que hice una primera tuve que parar por la universidad porque no me daba tiempo a seguir no me daba la vida, a llegar hasta Madrid y todo desde la universidad y tuve que parar y cuando acabé el curso volví a echarlas a ver si me cogían y me volvieron a coger unos tres meses de práctica fueron una auténtica pasada es que no sé ni, no, estaba como que no, no me creía que pudiera estar en una revista de moda sobre todo como la que era, que era una semanal pero a ritmo de una mensual y la cantidad de cosas que hice, hice un mogollón de producciones, pude hacer algún bazar podías dar tus ideas, fue una auténtica pasada, hice, conocí a un montón de gente aprendí muchísimo de los primeros tres meses pero una auténtica barbaridad, fue increíble y en la segunda etapa, tampoco hablé mucho de ella porque fue un poco como las segundas partes nunca fueron buenas, es que fue como si fuese totalmente otra revista mi jefa directa, no, la jefa máxima de la revista, se había ido a otra revista, ya no estaba no había directora de moda y hice menos cosas, eso es cierto, bueno, prácticamente no hice no hice nada más que contestar mails, hacer shoppings y demás pero eso sí, estuve muchísimo tiempo en el almacén y descubrí el almacén de moda que ya lo había descubierto pero lo redescubrí y la verdad que me gustó muchísimo, muchísimo me pasaba muchísimo tiempo entre todos los vestidos, toda la ropa, pude incluso ver alguno de los vestidos que estaban en la exposición de Vogue like a painting, 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 painting y la verdad que eso fue una pasada y no me dejó un mal sabor de boca pero no fue tan impresionante como las primeras, eso es cierto, fueron tan tan tan, fue tan tan impresionante que las segundas fue como, aunque fueron increíbles también, siempre, siempre, siempre voy a recordar todos los meses que estaba ahí y todo lo que he aprendido y la pasada que es estar en una revista de moda que me hizo confirmar que quería hacer editoriales y estar en una revista de moda He sacado muchas cosas en conclusión de todos estos meses y una de ellas fue las grandes experiencias que he vivido a todos los sitios a los que he ido, es verdad que no he salido de España, no he salido de Madrid pero pude ir a Cibeles a ver desfiles desde dentro por primera vez siempre me acordaré de mi primer desfile que fue a Analoquin y todas las producciones a las que fui, toda la gente a la que ayudé a vestir todos los consejos, todo lo que aprendes, te empapas muchísimo en las producciones aprendes hasta rayar una suela para que no resbale un zapato, es una auténtica pasada todo lo que se aprende, aprendes todos los entresijos del mundo de la moda todos, 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 todos no, pero sí que todo como es la parte de detrás, por así decirlo como se hace una revista, como se trabaja, todo eso que luego es en el papel como corre la gente por las redacciones, es una pasada voy a decir una pasada muchas veces en este vídeo porque sí, fue una pasada y ojalá, ojalá lo vuelva a ser, ojalá sobre todo lo que aprendí fue como como realizar una producción, una sesión de fotos desde el principio al fin la idea que quieren como buscas todas las ideas haces el mood board y hasta que llega la ropa, la pides, llega la ropa, la ves ahí luego llegas con 80 maletas a la producción todo el fotógrafo, el ayudante fotógrafo el decorado es todo una una pasada y se aprende muchísimo sin duda es, yo que sé, no sé es muy gratificante porque se trabaja mucho y muy duro tienes que estar al 100% siempre te pueden llamar en cualquier momento a mí, por ejemplo, como becaria pero a las estilistas a las que yo ayudaba me acuerdo una vez que les llegó un vestido a las tantas de la madrugada y tenían que estar disponibles para poder recoger ese vestido ellas porque donde lo llevaban el almacén estaba cerrado y les llegaba a casa y si tienes que estar sobre todo si quieres ser freelance tienes que estar disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año pero la verdad que es un trabajo súper gratificante en el que luego cuando ves la revista y no sé, parecerá una tontería pero yo cuando veía mi nombre era como ¡ay, mi nombre! ¡esto lo he hecho yo! el primero y aunque suene un poco quizás suena un poco mal pero en moda de lo más importante es tener contactos conseguir los contactos y si tienes contactos puedes ir a casi cualquier sitio puedes hacer casi cualquier cosa y luego, claro luego tienes que tener ese talento ese no sé qué que te diferencie de los demás porque estilistas ahora haces así y salen muchísimos y encontrar ese no sé qué hay gente que ya lo tiene así sin más ya sabes quién es tienen su sella de identidad eso es lo que tienes que buscar que tú en una revista cuando cuando alguien vea una revista diga que ¡ah! esto es de no sé quién hay gente que a lo mejor no la ha encontrado todavía pero buscadlo porque ahí está está todo el mundo tiene algo que le diferencie y eso y contactos la verdad que casi todas las puertas se abrieron pero sobre todo al buscar tu toque de de diferenciación por así decirlo no copiéis inspiraros buscar la inspiración en todos los sitios empaparos de todo lo que os guste de lo que no os guste también porque de cualquier sitio puede salir la inspiración y lo que de repente digáis ¡ah! pues esto con esto soy yo y en cuanto a los contactos es un poco difícil sí porque si tú estás en tu casa en tu pueblo o en tu ciudad y no conoces a nadie dices vale ¿y yo cómo conozco a esta gente? ¿sabes? que sí es lo que yo pensaba al principio ¿cómo conoces a esta gente? yo ahora mismo no conozco a mucha gente poca gente de hecho pero es acudir a eventos hablar con la gente ir relacionándote con la gente si tienes la oportunidad de hacer sesiones de fotos ir no sé haciendo relaciones en el mundo una vez que tienes unas prácticas al ser la becaria por así decirlo vas a tener una relación súper cercana con la gente de las marcas con los showroom mantener esa relación que sea una buena relación porque de ahí pueden salir muchos 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 contactos mandad el currículum a toda revista que haya a toda no os cerréis ninguna puerta a todas no solo de España echarlas también fuera quién sabe quién sabe lo mismo que habéis no sé allí en París o en Milán o en Londres en Londres que haces así y salen 80 revistas allí hay puertas para todos pero eso sí busca 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 y echa 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 muchos 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 currículums muchos aunque aquí en inciso yo fui la que solo he hecho uno y la cogieron soy el caso raro o el de la desesperación de la revista una de dos probablemente no sea necesario tener una carrera de moda un título relacionado con la moda por ejemplo yo no lo tenía yo lo único que tenía era un curso de organización de eventos y la carrera no tenía no tenía ninguna titulación de moda cuando me cogieron en las prácticas hay muchas que sí que lo piden por ejemplo fuera sí sé que piden titulaciones de moda pero aquí en muchas no sí unos estudios base porque en casi todas las prácticas te piden te piden convenios con las universidades con las escuelas y sí que tienes que estar estudiando entonces una base de estudios sí que te van a pedir pero sobre todo lo que sí 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 tienes que saber es muchísimo de moda haber leído todo lo leíble investigar ir a todos los museos que haya a todas las exposiciones a todo no sé consumir moda en sí no solo ir a las tiendas y saber que están de moda este año los culos esta temporada no sé tener ese interés y ese esas ganas de saber y esa inquietud por la por la moda y eso sobre todo creo que es lo que lo que os puede ganar una entrevista de decir vale tú vienes a las prácticas tú no vas a las prácticas y todo esto cómo se puede demostrar porque claro tú puedes saber mucho pero luego el que te haga la entrevista el que sabe tú cuántos libros te has leído cuántas revistas tienes en tu casa no de decoración que te hayas leído claro personalmente lo que os recomendaría es que a la hora de mandar el currículum mandaréis también una carta de motivación pues no sé contando pues es una carta de motivación que nunca sabes cómo empezar y luego acabas contando tu vida en verso y mandarla con el currículum a todos los sitios a los que lo mandéis y eso a la hora de la verdad lo leen y lo tienen en cuenta y luego cuando llegue la entrevista si llega alguna que seguro seguro que llega alguna pues se nota se nota cuando hablas con alguien que entiende el tema y cuando hablas con alguien que no entiende el tema a mí me hablan de fútbol y yo no tengo ni idea a mí me hablan de moda y soy un poco freaky y por último pero nunca menos importante de hecho es lo más importante de todo es nunca darse por vencido luchar 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 por lo que quieres por lo que te gusta por lo que quieres hacer el resto de tu vida porque tarde o temprano llegará ese día va a llegar y os lo digo yo ahora después de estudiar no sé lo que voy a hacer porque esto me tiraré tres años en busca de un estilista que me quiera como ayudante o en busca de una revista que me quiera contratar que eso sí que va a ser difícil pero nunca 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 rendirse nunca porque yo debo tener una filosofía un poco rara pero soy de las de si dejas de insistir si te das por vencido es que no te interesaba del todo no no querías eso y nada chicos espero que os haya gustado esta especie de resumen raro que he hecho porque no sé tampoco ha sido un poco un poco extraño y que os haya parecido interesante cualquier duda ya sabéis siempre en comentarios o dudas más largas existenciales y cosas de esas un email que bienvenido sea prometo ser más constante de verdad o sea los comentarios siempre los contesto al momento pero los emails siempre me gustan un poco más porque tengo tiempo para comer respirar y dormir si eso no me da la vida suscribiros darle a like y todas esas cosas que siempre se me olvidan y siempre hay que decir porque si no una no 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 a mi me hace mucha ilusión que estamos creciendo a una velocidad alucinante y sobre todo muchísimas gracias por todos los comentarios del último vídeo del lookbook de otoño por favor que cosas más bonitas me decís y ya sabéis chicos sed muy 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 felices chau chau Gracias por ver el video.